El periodista Carlos Fernando Chamorro decidió regresar de su exilio en Costa Rica para continuar ejerciendo periodismo desde Nicaragua. Asegura que continuará luchando para que cese la confiscación de su sala de redacción. Yo como periodista regreso a mi patria para seguir demandando que se suspenda la confiscación de facto contra Confidencial y 100% Noticias que están ocupados por la policía desde mediados del mes de diciembre del año pasado. Ya hay un antecedente. El jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, en un informe que presentó a la Corte Suprema de Justicia en mayo de este año, prácticamente admitió que la policía no tiene ninguna facultad legal ni ninguna justificación para la ocupación de nuestro medio de comunicación. Chamorro se vio notablemente emocionado al expresar que se reencontrará con su mamá, Doña Violeta Barrios, quien se encuentra con complicaciones en su salud. Voy a poder abrazar y besar a mi madre, que está en una condición de salud muy precaria desde hace varios meses, y para mí es un momento que quiero vivir intensamente, porque ella, el ejemplo de integridad de mi madre, los valores que ella representa junto con el legado de mi padre, son la fuerza moral que me sostiene a mí en los momentos más difíciles. En estos 19 meses de dolor y esperanza de la rebelión de abril, en los momentos más duros de la represión, pues para mí es el sostén que me da confianza y que me da seguridad de que Nicaragua volverá a ser república. Y esa es la emoción que tengo hoy al regresar a mi patria, a trabajar, a demandar.